... Historias de Agua Clara Son las vivencias de mujeres y hombres que quieren que triunfe la justicia y la alegría. Jaime tiene 16 años, pronto cumplirá 17. Es el hijo de María Luisa. Ese adolescente es la luz de su madre. Soy la persona que más te quiere y te conoce. ¿Cómo no me voy a dar cuenta? ¿Te animarías a contarme lo que te pasa? No sé cómo lo tomes. Es un buen estudiante. Le gusta mucho. Es bueno en todas las materias. Él quiere estudiar medicina y dedicarse a la neurología porque le apasiona todo lo que pasa con el ser humano. Quiere descubrir la cura para el Alzheimer. Quiere estudiar el cerebro humano hasta el último rincón. Pero también es buen deportista y le gusta el fútbol. Es defensa en su equipo y lo hace muy bien. Todas las tardes, después de clases, juega fútbol en cualquier cancha. Hay unas canchitas municipales donde le gusta ir con sus amigos. Pero si están ocupadas, juega en la calle. Su sueño también es que un entrenador famoso un día descubra su talento y lo contrate. Él quiere que su madre tenga una casa con un jardincito chiquito donde ella plante todo lo que le gusta. Que no tenga que trabajar tanto tiempo en el hospital y se quede más tiempo con él. También le gusta escuchar música. Y siempre está atento a los últimos éxitos de esos que se pasan en los rankings de las radios juveniles. Sí, esta es la canción que ocupa el puesto número uno de la semana. Cuida tus sueños. Cuida tus sueños, cuida tu cuerpo. Denuncia el abuso contra tu sexo. Que la violencia sexual tenga su castigo. La justicia y las leyes están contigo. Si tú eres hombre, eres compañero, amigo, hermano, futuro, hombre nuevo. Expresa el amor en tus relaciones. Pues nunca la fuerza supera la razón. La violencia sexual a todos nos afecta. Es problema moral, de salud y de justicia. Son derechos humanos que son pisoteados. Y un problema social que a todos nos asfixia. Cuida tus sueños, cuida tu cuerpo. Denuncia el abuso contra tu sexo. Que la violencia sexual tenga su castigo. La justicia y las leyes están contigo. Saldrás de tu tragedia con la frente en alto. Te espero mañana con sus nuevas fuerzas. Y que tu rostro no exista vergüenza. Tú eres mujer, tú eres fortaleza. La violencia sexual a todos nos afecta. Es problema moral, de salud y de justicia. Son derechos humanos que son pisoteados. Y un problema social que a todos nos asfixia. Hola, hijito. Hola, mami. Qué bien que ya llegaste. Muero de hambre. Ahorita comemos. ¿Conoces esta canción? Claro. Pero si la escucho mañana, tarde y noche. Es la canción de moda. Es linda su letra. Me gustan las voces. Ah, o sea que te has fijado en la letra. Eso me gusta. Dame esos cinco. La letra es súper porque habla de cuidar los sueños. Dice a las chicas que son fortaleza. Les dice que denuncien. Y a los chicos nos dice que somos hombres nuevos. Ese tipo de cosas a mí me gusta. Me gusta subir, no es alegre. Me gusta escuchar canciones tristes. Mami, ya está lista la mesa. ¿Comemos? ¿Quién no quisiera temer el apetito de los adolescentes? Tragan y tragan, comen y comen y nunca engordan. Ay, pero alguna vez ya has tenido 16 años. Es verdad. Cuando tenía tu edad, comía como de escocida. Y era tan flaca como un palo. Contame, ¿qué más hacías? Era buena alumna. No tan buena como tú. Pero era buena. Me gustaba literatura. En esa época yo quería ser escritora. Me pasaba escribiendo poemas y cuentos. Recibí flores hoy. No es mi cumpleaños. O ningún otro día en especial. Tuvimos nuestro primer disgusto anoche. Y él dijo muchas cosas crueles que en verdad me ofendieron. Pero sé que está arrepentido. Y no las dijo en serio. Porque él me mandó flores hoy. No es nuestro aniversario. O ningún otro día en especial. Anoche me lanzó contra la pared y comenzó a ahorcarme. Parecía una pesadilla. Pero de las pesadillas despiertas sabes que no es real. Me levanté esta mañana dolorida y con golpes en todos lados. Pero yo sé que está arrepentido. Porque él me mandó flores hoy. Y no es día de San Valentín. O ningún otro día en especial. Anoche me golpeó y amenazó con matarme. Ni el maquillaje o las mangas largas. Podían esconder las cortadas y los golpes que me ocasionó esta vez. No pude ir al trabajo hoy. Porque no quería que se dieran cuenta. Pero yo sé que está arrepentido. Porque él me mandó flores hoy. Y no es el día de las madres. O ningún otro día en especial. Anoche, él me volvió a golpear. Pero esta vez, fue mucho peor. Si logro dejarlo. ¿Qué pasará si nos falta el dinero? Le tengo tanto miedo. Pero dependo tanto de él. Que temo dejarlo. Pero yo sé que está arrepentido. Porque él me mandó flores hoy. Hoy es un día muy especial. Es el día de mi funeral. Anoche, por fin logró matarme. Me golpeó. Me golpeó hasta morir. Si por lo menos hubiera tenido el valor. Y la fortaleza de dejarlo. Si hubiera aceptado la ayuda profesional. Hoy, hoy no hubieras recibido flores. Me golpeó. Teo regalo. La fortaleza de la vida. Teo regalo. Me golpeó. Me golpeó. Teo regalo. Ay, era toda una soñadora ¿Y por qué te dedicaste a la enfermería? Primero porque de escribir me hubiera muerto de hambre Y segundo, cuando estaba saliendo bachiller Ofrecían becas para estudiar enfermería Mis papás no tenían plata Así que lo mejor fue estudiar lo que podía Yo creía que para tu profesión se necesitaba vocación Claro que necesitas vocación Pero yo tengo ganas de ayudar a los demás Mientras estudiaba, me di cuenta que siendo enfermera Alivio los dolores charlando con los demás También los puedo ayudar a curar, a sanarse Ya sabes que les cuento cosas Y así he unido mi carrera de enfermera con mi vocación de escritora Buen día Buen día licenciada, ¿cómo está? Buen día licenciada, ¿cómo está? Quiero preguntarles cómo han amanecido ¿Se encuentran mejor? Bien, bien, bien Paciencia, paciencia Paciencia, paciencia Porque cuesta nomás estar aquí adentro Ahora, a ver A ver, don Juan Servite Toma tu pastillita Tranquilo Bueno, soñarse con agua y con agua cristalina Es pues, alegría Vas a tener un día lleno de alegría Eso quiere decir tu sueño Maricucha Maricucha Yo, Maricucha Me he soñado que me había caído desde un cerro bien alto Ah, ese sueño Quiere decir que tienes deseos ocultos Y los sueltas en el sueño Bueno, tengo que ir a preparar la lista de medicinas que tengo en la farmacia Yo, María Luisa Vuelves en cuanto puedas A Jaime le gusta mucho sentarse a la mesa Charlar con su mamá Son lindos momentos En los que él averigua muchas cosas sobre la vida de María Luisa Y ella aprovecha para conocer más a su hijo Que está creciendo Ya no es el bebé que ella llevaba de aquí para allá Que consolaba tan fácilmente con un beso y un dulce Ahora, su adolescente a veces está triste Y ella quiere saber por qué Otras veces, ni siquiera pasa de un sí o un no en la conversación Jaime ya no es tan fácil de descifrar Mami, hoy no lavo los platos Porque van a venir los changos Y tenemos que hacer un trabajo para física O sea que voy a preparar el material, bueno Ya, está bien ¿Y cómo les ha ido en el trabajo? Bien nomás ¿Por qué bien nomás? Es que no hemos podido terminar y ahora tengo que hacer todo solo Entonces, a trabajar caballero Mami ¿Qué? No, no, nada, nada ¿Cómo que nada? ¿Por qué te desanimas hijo? Es que no sé qué dirás Siempre me has tenido confianza No te calles ahora No es nada de mí ¿De quién se trata? Eh, de una amiga ¿La conozco? No sé, creo que no ¿Cómo se llama? Alejandra ¿Qué pasó con Alejandra? Ella necesita hablar con alguien y yo creo que es contigo ¿No tiene su mamá? Tiene, pero estoy seguro de que no la va a entender, ni siquiera la va a escuchar Yo estoy dispuesta a escucharla, hijo Y si puedo, voy a ayudarla Sobre todo necesita que la escuchen Que ella pueda preguntar y salir de dudas Por lo que me estás diciendo Yo creo que tú sabes ¿Cuál es realmente su problema? Sí, pero es mejor que ella te cuente Está bien, hijo Dile que venga a hablarme Gracias, mami ¿Por qué, hijito? Esa canción tiene razón La violencia sexual es un problema de todos He visto tantos casos Esto afecta a hombres y mujeres A niños y niñas A adolescentes y jóvenes Hasta los más viejos Verdaderamente La violencia sexual Tiene que ver nomás con nuestros derechos Con la justicia Con la salud Este es un problema de todos Cuida tus sueños Cuida tu cuerpo Denuncia el abuso contra tu sexo Que la violencia sexual tenga su castigo La justicia y las leyes están contigo La violencia sexual A todos nos afecta Es problema moral De salud y de justicia Son derechos humanos Que son pisoteados Y un problema social Que a todos nos asfixia Historias de Agua Clara Se presentó con el auspicio de IPAS, Bolivia